Hola buenas, hoy os voy a hablar sobre pintar caras que no habéis pedido muchos y os voy a dar una pequeña clase nivel básico medio avanzado para que sepáis un poquito de cómo va el tema de pintar caras para pintar caras hay muchísimos tipos de cosas para hacer tenéis un montón de materiales yo ahora os puedo recomendar algunos y os voy a enseñar algunos el típico de las pinturas que vosotros conocéis no las recomiendo para nada las pinturas estas que son en barra que normalmente suelen estar hechas a base de ceras da muchísimas alergias las típicas que encontré en los chinos o en alguna tienda de disfraces esas jamás las recomiendo luego hay otro estilo que también son grasas estas por ejemplo son unas hobby son parecidas a las témperas si las veis por aquí así aquí vale son de aspecto graso o sea manchan bastante luego para quitártelo de la cara es un petardazo porque tienes que andar rascando y demás también están hechas a base de cera y luego están las que solemos utilizar nosotros que yo para mí son las mejores son las de base al agua estas por ejemplo son unas de agua si, agua a ver, aquí que lo veis unas agua estas son, van dentro de lo que cabe de una rama media alta que son las que utilizamos en teatro ¿de acuerdo? este tipo de pinturas de base al agua lo bueno que tiene es que se puede utilizar o con esponja o bien con cualquier tipo de pincel ¿de acuerdo? estos de maquillaje y demás que vais a encontrar este por ejemplo si que podéis encontrar en los chinos o en tiendas de maquillaje y cositas de estas os lo enseño aquí otros tipos de pincel que suelo utilizar yo este que es recto luego este por hacer formitas y demás que veis que tiene un trozo así de corte que no queréis gastaros dinero en temas de maquillaje en pinceles de este tipo vale, los típicos de témperas que eso sí que te venden los chinos te cobran cuatro duros pero importante tienen que ser muy suaves porque si no los niños se os van a quejar luego estos que todos los conocéis los típicos para dar polvos y demás que también son funcionales sobre todo cuando utilizáis el tema de sombras normalmente os recomendamos que utilicéis sombras de calidad ¿vale? no en la típica sombra que podéis ver también en los chinos ya sabemos los chinos tienen de todo sino en una sombra de calidad marcas que veáis conocidas que salen caras ¿vale? hasta 10, 20, 30 pavos así por la tontería pero sabéis que que no son alérgicas de ningún tipo y yo creo que así a grandes rasgos es lo que lo podéis saber bueno brillantinas brillantinas se me olvidaba brillantinas y cremas en tema de cremas pues bueno lo mismo temas antialérgicos yo tengo esta de aloe vera que es bastante económica la tenéis creo que en el mercadona está bastante bien y no suele dar alergia y brillantinas brillantinas yo cojo de este estilo se distingue poco por mi camiseta voy a cambiar el color son de este estilo bien botecitos cada botecito vale 3 euros y medio o algo así ¿de acuerdo? y yo creo que os voy a enseñar un poquito ya y un primer pintacaras para ello voy a empezar a utilizar bueno voy a utilizar un blanco un naranja un negro y un gris ¿de acuerdo? entonces vamos a utilizar espuma yo voy a reutilizar esta porque ya si la gasto y la tiro la verdad por aprovecharlo entonces vamos a empezar por ejemplo por aquí vamos a empezar todo esto me veo aquí también en el espejo casi que si esta me veo mejor todos los niños no recomiendo tampoco mucho que juntéis demasiado cerca del ojo yo lo hago pues bueno porque estoy acostumbrado a hacer teatro y no nos queda otra como podéis ver cubre bastante bien no gastáis apenas que es lo bueno que tiene esto ahí es exactamente lo mismo se vejo pues vamos voy a hacer un tigre ahora lo veréis es bastante sencillo también esta es una parte estilo de las del payaso si os gustan los payasos es una forma también parecida a la forma de pintar recuerdo no hay que no lo vea vamos a ir marcar esto no he tenido que afeitar para hacer esto, porque si no bueno luego si tenéis preguntas podéis hacerme las preguntas bien, o donde tenéis lo que os he puesto lo de clase, ya que este vídeo lo vais a ver todos o bien por chat, por whatsapp, por medio que queráis sabéis que tenemos todo tipo de redes sociales abiertas para todo el mundo un poco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis como va quedando? Bueno, ya recordaros que todas las dudas que vais teniendo me las podéis ir diciendo. Estoy retocando un poquito las cejas, pero las cejas siempre quedan cegas. Y además que yo tengo las cejas morenas, me las retoco. Porque ya que con la esponja no me la retoca bien, pues tiro de pincel. Esto, bueno, es un pequeño maquillaje de fantasía. Lo he utilizado varias veces, sobre todo para los chavalines. Aunque suelen pedir más Spiderman. Pero bueno, si algún día tenéis que hacer algún tigre o algo, el material ya le tenéis. Vale, esta es la primera parte para que veáis. El tema de los ojos hasta aquí arriba. Una especie de perilla. Y una barba que lleva todo esto. Luego voy a dar un poquito igual. Porque luego vamos a ir rematando. Perfecto. Esta es la primera parte. Vale, la segunda parte... Me voy a coger otra espuma. La voy a mojar. Va a ser naranja, ¿vale? Que va a cubrir lo que tenemos ahora mismo nuestro color de piel. ¿Verdad qué chulo va a quedar esto? No sé si se distinguirá mucho. Por el tema de luces, aparte que es de noche. Es el único momento que he tenido para poder hacerlo. Pero vamos a ver cómo queda. Si os fijáis, se cubre un mogollón de espacio. No se gasta apenas pintura. Las pinturas ahora mismo que tenemos... Tienen más de 30 pintacas. Y yo creo que está más de 50. O sea, ya veis, tienen tiempo. Están súper amortizadas. Así. Así está. Está quedando bien, ¿no? Hace una sonrisa de un payaso. A ver si nos salimos un poquito. Ahí tenemos el naranja. Y ahora viene el negro. Ahora sí que vamos a pasar a pincel. Motivo. Necesitamos un poquito más de precisión. Así que vamos a pasar a pincel. Y llega la sonrisa del tigre. Y lo que es la nariz. La nariz va en una V. Así. Así, no se la veis. Una V. Y luego que llegue hasta aquí abajo. Es una especie de triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí. Y así. Así, no sé si lo veis. Una especie de triángulo. Voy a marcarmelo un poquito más. ¿Quedó bien? Ahora vamos a bajar aquí. No sé si veis cómo está quedando allá. ¿Vale? ¿Veis viendo? Vamos a seguir con el negro. Una sonrisa hasta aquí. Y ya está. Y ya está. No sé si veis. No sé si veis. Y ya está. Y ya está. Vamos a seguir. un triángulo vamos a pasar a los ojos esto a la chica seguro que os da bastante mejor tienen que ser sesgados y hacia arriba de acuerdo vamos a ver 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 bueno se va cogiendo calor Vamos a seguir Ahora tienen que venir los labios Pues todo esto Que es donde va a empezar Lo que es el tema de los bigotes Y va a ir en descenso Va a ir un poquito así A puntitos A puntitos Lo tenemos en el siguiente paso Es lo que es la barba Que va a ser Bicoso, ¿vale? 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 ¿Vosotros? Bicoso, ¿vale? Bicoso, ¿vale? Bicoso, ¿vale? Bicoso, ¿verdad? ahora van las cejas, vale, las cejas no van a la altura de la ceja esta, que es la mi original, sino un poquito más abajo y van de grueso de fuera hacia abajo, vale entonces tengo que cerrar el ojo y un poquito grueso aquí es el otro mismo siguiente nos vamos a hacer aquí arriba una especie de, ¿cómo se llama? rayo lo que es justo encima de nuestras cejas una especie de cuatro así ahora, aquí en el lateral, que llegue casi hasta los ojos más o menos que nos quede más o menos igual y ahora, desde aquí, vamos a hacer una especie de un así que se pegue con eso así Gracias. Siguiente, desde la cuenta del ojo, uno, y así. Después por el pómulo, así. ¿Viste? ¿Viste? me empieza a parecer otra cosa y ahora vienen lo que son los laterales de aquí los laterales de aquí son una especie de estrellas que hacen de aquí una dos es difícil hacerlo cuando lo estáis viendo en un espejo una mierda como lo tengo aquí además que lo veo fatal 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 los tiros grandes es distinto y y no Que difícil es ver eso así La forma ya ha cogido un poquito, ¿no? Se van notando cosas Vale Es el lateral Ahora falta lo que es la parte de la frente, ¿vale? Para la parte de la frente Lo que es todo Vamos a aprovechar las arrugas Así atravesándolo Esto así Haciendo como un corte a la mitad Ahí sabéis dónde va, ¿no? Y desde este corte a la mitad Vamos a dejar caer Como si fuesen unos pequeños rayos Así ¿Veis? Vamos a dejar un poco más ¿Veis? Aparece Aparece Es el momento de si queréis retocar alguna cosa Y decir, eh, mira, es que me he salido O cualquier cosa Esto Es que me he salido yo que sé En cualquier sitio Puedes aprovechar Hacer retoques Por ejemplo, sé que aquí Se me queda un poquito Aprovecho Y retoco Por aquí Sombras Para sombras Bueno Yo por ejemplo Cuando me tengo que dar un poquito En sombras Un poco de agua Difuminamos Distinto, ¿no? Es un apintino de agua No mucho exceso Porque si no Porque si no Se me es patado No mucho exceso Pero si no Me he salido yo Un poquito Un poco de agua Bueno Yo he salido yo No me he salido yo No me he alas No me he alas Un poco de agua Yo he salido yo Y voy a que salido yo No me he lastimado yo Yo he alas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Veis como queda? Pues aquí tenéis un Vintacarras de Tigre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima De todas maneras os pasaré Lo que es todos los pasos que hay que dar ¿Vale? Es que quiero ver un poquito más de blanco Porque creo que todavía me falta un poquito más de blanco Lo bueno que tiene es que luego podéis retocar Si no os gusta algo Pero vamos Os dejaré la foto El making of De cómo se hace y demás Y espero que os haya gustado Así que Vamos a ver Yo voy a seguir dando un poco Más de caña porque Soy súper maniático Bueno, los que habéis trabajado conmigo Ya me conocéis Tengo muchas manías Y una de ellas es que me salga todo perfecto Si no Ahora sí Ahora sí está perfecto Bueno amigos Nos vemos dentro de poco Pasadlo bien Y no tengáis muchas pesadillas Hasta otra